Se va a consultar la reconsideración planteada por la congresista Barbarán Reyes a la votación del proyecto de resolución legislativa del Congreso que acusa a la señora Imelda Julia Tunialán Pinto en su condición de miembro de la Junta Nacional de Justicia por infracción constitucional de los artículos 156, inciso 3 y 139, inciso 3 de la Constitución y lo sanciona con la inhabilitación en el ejercicio de toda función pública por el lapso de 10 años conforme lo establece el artículo 100 de la Constitución Política del Estado. Sílvanse marcar su asistencia para proceder a votar. Bien, entonces no alcanzaron los votos para inhabilitar a Antonio de la Aza como presidente de la Junta Nacional de Justicia y se va a proceder con la siguiente integrante de este grupo, la Junta Nacional de Justicia, Imelda Tunialán, la magistrada, se va a proceder a la votación también para ver si se logra en este caso la propuesta de la subcomisión de acusaciones constitucionales de inhabilitarla también por 10 años por infracción constitucional. Están en estos momentos registrando igual la asistencia y luego de ello procederán a votar. de acuerdo a lo que iban precisando los integrantes de las bancadas, tampoco procedería, no se llegaría al número de votos requeridos porque de acuerdo a lo que indicaron solo iban a votar a favor de la inhabilitación de Inestello y Aldo Vázquez tal como lo hicieron el último viernes y en este caso no iban a llegar a los votos. Tal como ha sucedido, comenzando el tema con el presidente de la Junta Nacional de Justicia, se espera también que con la magistrada Imelda Tumialán no se llegue a los votos requeridos, 67 votos de acuerdo a lo precisado. Lo cierto es que se viene realizando rápidamente entonces la asistencia, ya la cerraron, y van a proceder ahora en breve a registrar la votación para ver qué es lo que han decidido en el Congreso de la República respecto a la magistrada Imelda Tumialán. Alvarez, Flores Ancachi, Barbarán, Alba Rojas, Limachi, Baras, Robles, y Paredes. Al voto. Señores congresistas, estamos en votación. Morante a favor y considerar mi asistencia. Morante a favor y considerar mi asistencia. Morante a favor. Gucio, ahorita está... Tejo Montes a favor. Mor. López Ureña a favor. Medina a favor. Y voto en contra. ¿Volante a favor? Limachi en contra. Esdras Medina a favor. Considerar mi asistencia. Y Sarsaburu, abstención. Considerar mi asistencia y mi voto en contra. Señores congresistas, estamos en votación. Morante a favor y considerar mi voto en contra. Paras en contra. Considerar mi asistencia. Arrancaje a favor. Gracias, señor. La ministra Dimelda Tumialán, como sabemos, integrante también de la Junta Nacional de Justicia. Hace solo unos segundos, no han alcanzado los votos, los 67 votos, para inhabilitar al presidente de la Junta Nacional de Justicia, Humberto de la Aza. Llegaron a 42 votos. Señor presidente, mi asistencia y mi voto a favor, Taipe Coronado. Señores congresistas, estamos en votación. Respecto a la posición que tienen, y todo indicaría que tampoco llegarían al conteo de votos que se necesitan, en este caso 67, para que proceda la inhabilitación de Imelda Tumialán, integrante titular de la Junta Nacional de Justicia. Se ha inhabilitado, recordemos, por 10 años, a dos integrantes, a Inés Tello y a Aldo Vázquez. La magistrada Tello incluso había presentado un documento para que no proceda su inhabilitación por el tema del voto del congresista de Podemos, José Lula. Se va a declarar en serie la votación. Van a cerrar entonces la votación ya en breve. Ahí está, vamos a escuchar cuántos votos son los que han votado. Han votado a favor 30 señores congresistas, 38 en contra, 29 abstenciones, más a favor Morante, Tello Montes, López Ureña, Medina Minaya, Flores Ancachi, Taipe Coronado y Mita. En contra, Robles, Cortés, Limachi, Varas, Camones, Paredes González. En abstención, Lizar Zabur. Señores congresistas, no ha sido aprobada la reconciliación. En consecuencia, se continuará con el trámite correspondiente. Señor relator, siguiente tema. Bien, no se llega entonces a aprobar la inhabilitación de Imelda Tumialán. Solo lograron 37 de los 67 votos que necesitaban.